El pasado día 14 de febrero las alumnas de la Escuela Municipal de Danza de la Villa de Ingenio en compañía de sus madres y padres y de la profesora de danza Gemma Pérez fueron al cine a ver la película Valerina. Esta es la primera vez que se realiza una excursión de este tipo organizada por la Consejalía de Educación del Consistorio Ingeniense que dirige Ana Hernández con el fin de motivar a las alumnas de la escuela a continuar en el aprendizaje del arte de la danza a través de una película motivadora que recrea la vida, el esfuerzo y dedicación de una bailarina.